¡Chao, chao, nunca ponle la cha! ¡Gracias! Buenas noches, mis queridos lorchos de este maravilloso país, cuyo pueblo ama la justicia y que ha visto con beneplácito como este último 17 de agosto en más de 350 ciudades alrededor del mundo millones de venezolanos salieron a las calles a exigirle al dictador podrido, digo, Maduro que reconozca el triunfo de Edmundo González es el triunfo de la voluntad popular que clama libertad y democracia ¡Gracias! En Caracas, la valiente y corajuda María Corina Machado ¡Qué extraordinaria mujer! A pesar de las amenazas de muerte salió a hablarle a su pueblo y les dijo que no hay nada que esté por encima de la voz del soberano y el soberano habló y esa voz potente que se escucha en todos los rincones del planeta ha hecho temblar de miedo al cobarde del dictador que hoy se tambalea más que Toledo después de una tranca por mi santa madre creemos pues que podrido, digo, Maduro está con las horas contadas ya que se está enfrentando no solo a los venezolanos sino a todos los ciudadanos del mundo que amamos la justicia y la democracia que soñamos con un planeta mejor para todos y que estamos hartos de dictadores que creen que pueden llenarse los bolsillos a costa del hambre de su pueblo una vez le preguntaron a Maduro Nicolás, ¿cómo nació tu vocación por gobernar? y el miserable contestó de golpe ¡Ay doctor! yo creo que a Maduro deben sacarlo a la fuerza yo tengo un amigo que es mercenario y que si le pagan lo sacan sí, mi querido cambiadín yo sé que si le pagan a tu amigo mercenario lo sacan y también sé que tú le pagas para que lo metan ¡Hola compañero bolivariano camotillo! Zafa que yo no soy compañero de tiranos nadie en el mundo te quiere eso es mentira aunque he nido imperialista a mí me quiere mi mamá mentiroso un día le preguntaste a tu mamá mami ¿me quieres? y te dijo sí pero como amigo la callo del imperialismo yanqui seguro que cuando muera va a escupir en mi tumba concha le vale no lo voy a hacer porque seguro va a haber mucha cola mejor sabes que cuando mueras yo te voy a reemplazar ¿qué cosa? eres idiota bruto retrasado mental está loco tiene caca en la cabeza mejor no no sabía que pedías tantos requisitos calla pro yanqui imperialista me largo a cuidar los millones ¿los millones de votos que dices tener? no los millones de dólares que están más escondidos que serrón adiós camotillo arranca de una vez dictador suelo y vete preparando porque tus días de gloria van a terminar muy pronto y empezará en Venezuela una nueva etapa rebosante de democracia y libertad ¡viva Venezuela libre! ¡viva! ¡viva! y ya sabes si tienes un problema difícil o sencillo aunque venga de cualquier cambiadillo o de un madurillo bota por tu caudillo o camotillo o el tinterillo ¡oh! ¡cambotillo! 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 y mátalo aquí xar y mátalo ¡Gracias!